Y desde el 2002, que ganó Andrés Fernández, no gana un ecuatoriano en este partido en el torneo sur. No, claro, y además mucha gente se dio cita en Montañita a disfrutar desde el día martes hasta el día sábado que culminó este Rift Classic Montañita 2013. Estuvimos por allá a las cámaras de TC Deportes, vamos a ver cómo nos fue hasta... tratamos de surfear. Veamos. Luego de cinco días de competencia, el Rift Classic Montañita 2013 coronó a sus campeones en las categorías Open, Damas, Junior y Longboard. Este Rift Classic Montañita que se espera cada año y que sin duda reúne a los mejores surfistas del mundo. Sí, así es. Un éxito nuevamente el Rift Classic Pilsen Island, el mejor evento de la temporada playera en el Ecuador. Esta es la tradición de siete años ya de este evento, que viene a su vez de una tradición de más de 25 años del evento internacional que se hace en Montañita. Se hacía en Montañita antes en Carnaval. Ahora tomamos otra fecha porque el Rift Classic genera otro Carnaval. Montañita es el único balneario del Ecuador que tiene dos Carnavales. Una maratónica jornada coronó a Harley Batista de Brasil como el campeón Open frente al uruguayo a un Junior, Lucas Madrid. ¿Qué experiencia te deja este Rift Classic Montañita 2013? Mucho surf todos los días y muchos amigos también acá. A todos los ecuatorianos ahí surfen porque los surf es lo mejor esporte del mundo. No hay nada mejor para la salud y la calidad de vida. Así que nada, hacer lo que he venido haciendo a lo largo de este campeonato, dejar todo como siempre. Por el país de Uruguay somos chicos, pero fuertes y buenos, así que contento y feliz de representar al país. El público que se dio cita al balneario disfrutó de buen clima, surf y diversión que caracteriza a Montañita. Sí, mucho disfrutando. ¿De dónde eres? De Argentina. Fue súper chévere la organización, súper buena y espectacular. ¿Amantes de la playa, del surf? De la playa, estamos incursionando en el surf. ¿Qué tal Montañita? Bien, nos encantó. Por lo pronto hace dos días que estamos y la verdad que es re lindo. Antes de irme no podía dejar de intentar surfear. Veamos cómo me fue. Muy bien Santiago, ¿cómo fue tu alumna esta tarde? Estuvo súper bien, un poquitito de miedo, pero las solitas están lindas, así que te corriste un par, ¿no? Gracias por todas las instrucciones, así que para todos mis amigos de Tese de Deportes, este ha sido nuestro reporte desde acá, desde Montañita, con todo lo sucedido en el Rift Classic Montañita 2013. Y yo voy a seguir corriendo. Me parece perfecto. Vamos entonces. Vamos a surfear. Gracias para todos. ¡Muah! Varias noches flores que se de Deportes. ¡Ecuador! ¡Muah!